...en el cumplimiento de sus planes y programas de gobierno. En la cumbre de gobernadores en Villavicencio se firmó un importante convenio entre la Federación Nacional de Departamentos y la Embajada de Gran Bretaña para el desarrollo del posconflicto en el país. Va a abrir puertas de coordinación y de cooperación con varias regiones y departamentos de Colombia. Me parece un momento muy importante, estamos cerca, esperamos todos, de un firma de acuerdo de paz. Esto lleva con sí mismo desafíos importantes. Por esto, el reto que se viene para el territorio nacional es desarrollar desafíos sociales, económicos y políticos. Necesitamos crear nuevos empleos, nuevos modelos económicos, llegar a los servicios del Estado, a regiones donde no están servicios de justicia, de seguridad, todo eso. Por tal razón, la conclusión de esta articulación entre gobierno nacional y regiones es lograr la tan anhelada paz.